En la pista, lote número 112, son dos novillas de vientre de 650 kilos, peso promedio para cada una de 325 kilos. Las dos se encuentran preñadas con seis meses de preñez procedentes de Puerto Boyacá y la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 38 de la mañana. Lote número 112, dos novillas de vientre con seis meses de preñez.